¡Muy buenas a todos! Seguimos una vez más aquí en Portia Bueno, 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 lo que ocurrió el último día fue increíble ¡Conseguimos este súper pescado! Que no pescado, sino pescado Bueno, en fin, yo creo que por aquí encima no se puede poner, en serio Quedaría súper genial aquí encima, ¿no? ¿Y encima de la lavadora? Tampoco Esto es un error, que no te dejes poner las cosas encima de la lavadora, por ejemplo ¿Yo puedo ponerlo aquí encima de la mesa? Tampoco Pues menudo truño Bueno, pues lo vamos a poner aquí rollo adornito, ¿no? No, tampoco ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede poner en casa? Eh, no, 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 a ver, calma, 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 calma Cálmate un mes Yo quiero abrirlo ¿Qué está aquí, la tartita esta? Vale, ¿y si lo cambio por la tartita? Yo cambio el pescado ¡Olé! Ahora sí El pez submarino Sí, señor Y nos llevamos una tarta De rigor La tarta A ver La podemos dejar aquí, ¿no? ¡Olé! Cuando tengamos invitados para hacer una fiesta vamos a tener comida a tope, ¿eh? Vale, eso por un lado Luego he conseguido las ruinas que estuve un ratillo He conseguido un sofá, alguna pieza más y tal Pero bueno, ahí vamos Poco a poco y haciendo y consiguiendo cositas ¡Ojo! ¿Qué? Es que cada día pasa una cosa distinta aquí ¡Oiga, señor alcalde! ¿A qué viene tanta prisa? Problemitas, ¿verdad? De robos Me acabo de darme de que anoche pasó algo en el puerto ¡Venga ya! ¿Algo en el puerto? ¿Qué ha pasado en el puerto? ¿Cómo construyais el puerto? ¡Olé! Que han destrozado todo, niño ¿Cómo puede ser? Está claro que es vandalismo Mira el cartel ¿Hay quien no cree que construyamos este puerto? Me ha puesto cualquier cosa que fue Toddy Ese imbécil atolondrado Bueno, bueno, bueno Sin faltar, sin faltar Cago no sabes nada si ha sido él o no Me ha estado en contra de todo esto desde el principio ¿Por qué iba a hacer algo de esto? Iré a hablar con él Vaya, esto es terrible Acabamos de instalar ahí en el nuevo almacén Ahora habrá que empezar de cero Espero que hubiera complicaciones Tenemos suficiente presupuesto para cubrirlo Esas son las buenas noticias Pero también hay un problema Instalamos una reliquia de refrigeración de aire En perfectas condiciones Que nos trajo a la gente del señor Musa No hay repuestos, así que Tendrás que buscar una solución Porque no podemos decepcionar al señor Musa De lo contrario nadie volverá a invertir en nosotros Vale Vale, o sea que hay que averiguar quién ¿Quién ha hecho este texto? ¿Y tú, Wuwa? Sí, sí, Wuwa Tú no sabrás algo, ¿no, Wuwa? Vale Empieza un nuevo capítulo para el inspector Miki Aunque, es que Dios, es que te veo con ese traje Menudo traje llevamos Vale Entonces tenemos que empezar a preguntar a la gente ¿No? Pues por aquí tenemos el robo Y por aquí tenemos seguridad Vale Pues Claro Me habéis traído aquí sin jamelgo ¿Sabéis, no? Y ahora me tengo que ir a pata Menos mal que tenemos aquí una parada Didi ¡Ole! A ver si hacemos una parada Didi Uf, gracias a la parada Didi No vamos a ahorrar un buen viaje Otra cosa Tenemos que seguir en busca de cómo Registrarnos para la carrera de caballos Que aún no sé dónde es, ¿eh? Ojito con eso ¿Y qué día es hoy? Hoy es miércoles Estamos ahí, ahí, ¿eh? Bueno, recogemos esto por aquí Como siempre Miramos el correo del centro de investigación Aquí tienes el diagrama del barco de paletas He hecho una de las ruedas de paletas pequeñas Que no se molesten a los peces Me hace ilusión pasar algunos fines de semana En la isla a luz estelar Así que ponte a ello ¡Venga, ya! ¡Ojo, ojo, Petra, eh! Como pide, muchacha ¡Qué exigentes, Petra! Vale, vamos a ver Porque se nos acaban de abrir varios frentes ¿Ves? Como veis aquí tengo de todo ¡Uy! Esto a ver si un día lo pongo en casa Y me acuerdo Vale, tenemos muchos frentes abiertos Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a Ak Porque yo lo hago Vale, ok Muy bien, good bye Muy bien Entonces, a ver El tema está en primer lugar Que vamos a coger a Hamelgo Hamelgo, vente conmigo No sé que nos lleven a otro lugar Y tú teletransportate directamente Vale Tenemos para hacer un barco a pedales Una lancha de motor a pedales Correcto Vale Entonces tenemos ¡Es chula, eh! A ver Veinte placas de aluminio Que son bastantes Quince tablones de madera compuesta Y... Dos aspas Vale Vale Las placas de aluminio Ya ves, tengo seis Y puse hacer Hace un par de noches un par Pero bueno Vamos por lo pronto con lo que necesitamos No se supone que las aspas Estas Y son placas de aluminio también Con lo cual Ya no son veinte Ya son veinticuatro las que necesito Vale Veinticuatro placas de aluminio Se supone que por aquí ya estaba ya haciendo placas de aluminio Mira, aquí tengo diecisiete Vale Más otras treinta y tres que se están haciendo Vamos a ver si aquí por un casual de la vida También puse Ojo, esto lo tenemos medio parado, eh ¿Cómo? Esto no puede estar parado Esto... Esto tiene que seguir y ir en fábrica Venga Dale duro ahí Vale Dale duro ahí Eso es Aquí hay que seguir fabricando de todo Mira, placas de aluminio Tengo veinticinco aquí O sea que perfecto Y puedo hacer más Porque los voy a gastar Veintirón Aluminio inoxidable Vale Menos mal que tengo la producción de aluminio inoxidable a tope Si no, ¿de qué? Vamos a coger más de este De hecho Le vamos a dar Aquí fabrique Más todavía Cogemos la veintiuno ¿Cómo que completa? Bueno, pues no te queda a ti Venga Dale duro ahí A todo esto Ok Pues ordenamos todo esto Se nos van las placas Se nos va lo otro Así que tenemos que recuperarlas Eh, te he visto Te he visto Placas de aluminio Cuarenta y ocho Vale Esto por un lado Luego también necesitábamos A ver que revise Tablón de madera compuesto ¿Cuántas tengo? Diecisiete Vale, perfecto Pues me da Me da, me da, me da, me da ¿Dónde estáis? Vale Eh, espérate Vale, necesito quince Dejamos esto por aquí Y haremos más Y lo último era Las dos estas Vale Y las tengo ¿Dónde las tengo? ¿No las he hecho? ¿Sí las he hecho? ¿No las he hecho? ¿Sí las he hecho? ¿No las he hecho? ¿No las he hecho? ¿Por qué no las he hecho? ¿Por qué? ¿Y por qué no me lo pone el inventario? Bueno, necesito hacer dos, ¿no? Pues ya está Venga, del tirón Vale, pues aclaro No me lo pone Porque no he puesto aquí para construir Así cualquiera Vale, ahora sí Ponemos las aspas Le ponemos la madera Eso es Y hacemos el barco En su mayoría Ahí estamos Menudo barcote, niño Es que lo hacemos todo en un momento Si es que está todo esto preparadísimo No me lo puedo creer ¡Pam! Un barco en casa Dios, es que ¡Mira! ¡Mira! Tengo un barco en casa ¿Qué te parece? Qué triunfada, niño Qué triunfada Un barco en casa Bueno, Jabelgo Vámonos Que guarden esto Guarden esto Vale, vamos a ver Tengo por aquí que preguntar A varias personas, ¿no? A ver, vamos a entrar por aquí Ojito ahí a las campanadas, ¿eh? A ver, Anthony Me siento contigo, ¿vale? Charlamos un ratito Tú no sabrás quién ha robado Lo del otro día El ordenador a Petra, ¿no? Tampoco sabrás Espera, que me levanto ¿Quién ha destrozado el muelle? Venga, perfecto Ahí tenemos Pantalones de uniforme militar ¡Ojo! ¿Y esto? Nivel 42 220 ¡Vamos! Bueno, pues nos hemos cambiado los pantalones Ahora vamos a doble verde ¿Qué te parece? Doble verde Bueno, Dick quiere dos vitrinas Por 800 Tres extensores musculares Vale, extensores que son fáciles Simples y rápidos Presley Tú no sabrás nada del robo, ¿no? Venga, sí Ya está Si me encontraste es como un pipiolo Y soy el amuseñor ya del cotarro ¡Venga, vamos! Que tenemos que descubrir muchas cosas Y a ver cómo preguntamos A quién, cómo, dónde y por qué A ver, miremos el minimapa No, la opción es no Minimapa ¡Mini mapa! Ahí En grande Vale Tenemos los puntos de siempre, ¿no? Estos... Las paradas didí un día Me voy a colocar las cuatro que me quedan Y así se me quitan todas del tirón Porque madre mía Vale, tenemos que ir El robo para hablar con Lo del ordenador Y la seguridad Para hablar en la plaza Vamos a la plaza primero Venga, vamos por aquí Venga Vamos a ir Con calma y por partes Vamos a hablar sobre el robo ¡Ojo! ¿Has visto la discusión? Ha sido bastante desagradable Han robado el aparato localizador Eso parece, pero no hemos sido nosotros Nunca haríamos algo así ¿Quién crees que ha podido ser? No lo sé La iglesia de la investigación Siempre están peleándose Supongo que eso sería difícil de saber No hay mucho más que podamos hacer Esperar a que el cuerpo civil complete su investigación Aunque he oído a Arlo y Remington Van a tardar en volver ¿Por qué están ayudando a la inspectora Mali Con su investigación? Solo queda Sam en la ciudad ¿Te importaría hablar con ella A ver si puedes ayudar? Quiero limpiar nuestro nombre rápidamente Pero no puedo acercarme mucho a la investigación Porque pertenezco a la parte implicada Claro que sí, hombre Yo te ayudo, Nora Claro que sí, Nora No te preocupes Yo te ayudo Lee ¿Qué sabes del tema? Sí, sí La historia que tú me cuentas Siempre no sabes nada, ¿no? Venga, pues nos vamos Vale, el otro estaba en la plaza Así que vamos a ir a la plaza rápidamente Y veloz ¡Ach! Échate un puntito Échate un puntito ¿Ya te lo has hecha en casa? ¿Cuándo? Si no me da cuenta ¡Anda! Scraps No sabrás tú algo del robo No creo que vuelvas a perderte Tal vez deberías hacerte un collar ¡Ojo! Misión, hacer un collar ¡Vamos! ¡Guau, guau! Espera Guau, guau Toma, que tengo más comida perrura para ti Eso es, eso es ¿Y te puedo hacer cosas? ¿Qué hacer ahora? Te vamos a acariciar Abrazar ¡Acaríciale! ¡Eso es! ¡Buen perrete! ¡Buen perrete! Di que sí Venga, súmate un puntito ¡Qué grande! Es que, es que Dios El día que tenga 10 minutos Lo voy a invertir en hacerme amigo de Scraps Es un gran Scraps No como Pinky Es un poco más ¡Eh! Bueno, me he nacido más dos ¿Ves? Ya me hace la pelota Como sabe que con Scraps me llevo bien ¡Ja! Vale, vamos a ver ¿Qué más puntos tenemos por aquí para mirar? Seguridad Tienda de ropa Pues eso, eso es aquí, ¿no? Ah, aquí, vale ¡Caron! ¿Un collar? ¡Guau! Eso no es una clase de cosas que suelo fabricar No te preocupes Me... ¡Venga! Me encanta un diseño Aunque necesito algunos materiales, ¿vale? Como por ejemplo ¿Qué materiales quieres? Espera, espera, espera A ver, un momento, un momento ¿Qué materiales quieres? A ver Pregunta a Carol Recoge materiales Cuero de calidad Y barra de cobre Lo apuntaremos Tengo que hablar con Sam Y hacer tres ascensores Ok, vamos a buscar a Sam A ver, Sam Sam Pone que está En el centro de investigación Aquí al lado, ¿no? Ah, miradá, aquí está Madre mía, todo al lado ¡Qué grande! ¿Le habría pedido que me ayudes? ¡Claro que sí, Mike! Me vendría bien tu ayuda Esto está difícil A mí siempre sospechaba De los hermanos bandidos Pero la escena del delito Está demasiado limpia No es su estilo Ser tan... Profesionales ¿Por qué no eches un vistazo Alrededor del centro de investigación? Por si se... Me ha dejado algo Por si me ha dejado algo Eh... Busca en el centro de investigación ¿No? Dentro, o sea, no por fuera Vale Vayamos a ver Investigamos las pistas del crimen El detective Mike Resolverá todos estos crímenes En primer lugar ¿Dónde estaba el ordenador? Aquí no puede entrar, ¿no? Pues para abajo A ver... Hay que investigar bien todo Petra, ¿ahora me dices algo? No, no Seguimos estudiando los datos En verdad que eran No sé cuántos días Ok Vale ¿Se supone que aquí estaba el aparato? ¿O qué? ¿O dónde estaba? ¿Qué investigo aquí? ¡Por Dios santo! No indica nada el mapa El intercambio no pone nada, ¿no? Todo aprendido Todo guay Todo de Bandai No sé No tiene pinta Que se te haya escapado Nada Por aquí detrás No hay nada No sé No tiene pinta, ¿no? De... No te empuje Estoy en mitad de una investigación Por favor, no moleste Las ruedas Tal Esto Merlin Nada, ¿no? Merlin Un huevo Muy bien Ok Bueno, pues en principio Aquí dentro No... No hay ninguna historia No hay nada Y ya está ¿No? Bueno, yo creo que lo hemos investigado Bastante bien No sé si habrá A ver ¡Ojo! Espérate que no sabía yo Que había una entrada Literalmente al lado Vale Bueno, pues A ver Aquí lo que nos dice El robo Habla con... Busca Por el centro de investigación No hemos encontrado nada No habrá por aquí Algo en plan Sorpresa, sorpresa, ¿no? Aquí los encargos Son los mismos Vale Subamos por arriba Porque, a ver Esto no es el centro de investigación Pero yo que sé Por si acaso, ¿sabes? No, no tiene pinta Vale, lo que vamos a hacer ahora Es ir a buscar alrededor Vamos al centro de investigación Y vamos a buscar por fuera Por los alrededores Ya que por dentro hemos visto Que no... Por dentro No hay nada Al menos así Sospechoso, ¿no? No Déjame Por dentro no hay nada sospechoso O al menos Que me indique para ello Entonces, vamos a ver Si por los alrededores Encontramos algo Esto hay que inspeccionarlo Todo bien A ver Por aquí nada Jamelgo, tú investiga también, ¿eh? Por aquí nada Y hay una manera De subir arriba A ver Jamelgo, ven aquí Ven, crack A ver Dolly, Molly Esas cosas suelen estar siempre por aquí cerca Algún día seré con mi madre ¡Hola! ¡Ay, quiero crecer mucho! ¡Ay, soy muy grande! ¡Bye, bye! A ver, Jack ¿Tú has visto algo? ¿En dónde empuje? ¿Quién se ha visto algo? No, no has visto nada ¿No? Venga, sí Vamos para arriba Y vamos a investigar por aquí arriba A ver, esta es la... Ojito Que ha habido... Hay un movimiento raro Por aquí no hay nada Aquí en el... En el cebollino este tampoco Por la parte de atrás Nada Pero bueno Esto ya se da hasta el colegio y todo ¿No? Vale, se ha que ir mucho más para allá A ver, sube para arriba Bájame algo Este es el colegio Esta es la zona de investigación ¿Ok? Esta es la torre de investigación Hay unas escaleras por aquí, ¿no? ¿Olé? 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 ¿Olé para otro lado? Porque no se puede Uy, casi, Jamelgo Casi me ayudas ¡Salta, Jamelgo! ¿Olé? Gracias, Jamelgo No podía haber subido aquí A subir este cofre sin ti ¡Qué grande soy! Cuadro del molino solitario ¡Qué bueno! Y por aquí esto se atraviesa, ¿no? Vale, no se puede subir por aquí Y por aquí tampoco hay nada Oye, pues la investigación Esta está resultando ser Más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? Pues no aparenta haber nada ¿No te pone ninguna pista más? Quiere que busques alrededor del centro de investigación Para ver si le ha escapado alguna prueba Bueno, pues... A ver Los alrededores son los alrededores Pero vamos Abrir ¡Otro cofre! ¡Muy bien! El día de los cofres Una hoja tituladora Ni tan mal ¡Jamelgo, ven aquí! Alrededor A ver ¿Por aquí habrá algo? ¿Alguna pista? ¡Oax! Tú no habrás visto nada, ¿no? No Tú no has visto nada Por aquí no tiene pinta, ¿verdad? ¿No? Me estoy volviendo locamente Buscando alrededor Vamos Es que la única pista que me queda ya ¿Aquí hay algo? No Nada Ojito con la pista a los alrededores, ¿sabes? En el árbol Nada Por aquí nada Higgins no tendrá nada que ver, ¿no? No aparenta Vamos a mirar por aquí atrás Es que, a ver Por mucho que mire los alrededores Vamos a ver Por aquí arriba Esto sigue cerrado, ¿no? No sé cuándo volverá Hace un año Aquí no hay nada Ojo Aquí está Arlo Arlo, hijo No habrás visto nada, ¿no? Este sigue con sus cerdos voladores Nora, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Nora? ¿Por qué vienes aquí a este pozo, Nora? Bueno, pues En principio mi gozo en un pozo Y todo es al calabozo Porque no tengo ni idea De qué buscar Por dónde y por qué Vale, como no tengo ni idea Yo llevo un bastante rato Buscando por aquí Y es que no soy capaz De encontrar nada Vamos a ir a otra cosa Mariposa Vale, tenemos que hacer Los tres extensores Y coger Cuero Y barra de cobre Ok Uno de cuero Y uno de barra de cobre Y vamos a dar un voltio A ver Yo qué sé Guau, 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 guau Vale No sé, no sé Se me antoja complicado Esta misión Pero bueno Vamos a ver A ver si tengo Algo por aquí de cuero Bueno, pues he hecho Los extensores He recogido Los materiales necesarios Para hacer el coñar Al perro Se nos ha hecho de noche No encuentro Absolutamente Nada Donde A ver Arlo Tu nuevo amigo Necesita un collar Habla con Carl Sobre el fabricante De uno O sea, fabricarle uno Pero es que me dice Que investigue los alrededores Y sinceramente He mirado todo lo de aquí fuera He mirado por aquí Me he ido por aquí arriba Incluso me he metido Hasta esta zona de aquí Y no consigo ver nada Me he pasado al museo O sea, es que Hemos hecho de todo Y no hemos encontrado nada Así que vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a la cama Vamos a dejar que pase el día Y es que ya te digo Así que vamos a entregar Para hacerle el collar Vamos Busca por el centro de investigación Uff Está complicado Está complicado Pero bueno Y vamos a hacer La entrega del Del gremio Y demás Y yo que sé Y haremos muchas cosas más Pero antes Vamos a dejarlo por aquí Sí Vamos a dejar el misterio Para mañana Y eso es porque No sé muy bien Si conseguiremos encontrarlo O no conseguiremos encontrarlo Buscaremos la pista Que nos queda Dios Y tengo que buscar Donde apuntarme para la carrera No se nos puede olvidar Buscarnos para la carrera Tenemos mañana Como último día Así que voy a buscar Todo esto Y uff Se nos vienen capítulos intensos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao